¡Larcaron! El clásico especial Gran Polla de Potrillos 2022 Jockey Club de Milo Sale a enseñar el camino en el medio del número 6 Vika La cabeza de ventaja lo sigue por dentro el número 1 Danza conmigo Buscando el lado exterior corre el número 5 Flor de Caraguatá Más abierto viene corriendo el 1A Todiño Güell Por el lado exterior de la cancha corre el número 7 Moria Rosa Dentro lo viene haciendo Dale Off A un cuerpo y cuarto por dentro corre el número 3 El 1A en los últimos 250 metros En el medio el 1 danza conmigo Lo sigue adentro Flor de Caraguatá Por dentro corre el número 6 Vika en los últimos 100 metros Por fuera danza conmigo adentro Flor de Caraguatá Tercera Vierre corriendo el número 3 Vika en los últimos 20 metros Por fuera el 1 Danza conmigo en el clásico especial Gran Polla de Potrillos 2022 Soccer Club de Velo ¡Y cruzaron el disco! ¡Y cruzaron el disco! ¿Vareson el disco? Goz revolutionens ¿Verdad市場 Club de Velo Web Ap starts Provo como una versión Para el Artublles Conmigo en el 2016 Dos Guardar Cube Para el Gracias. Gracias.